Omar García es mejor conocido como Evaristo Anguria y este talentoso dominicano es un creativo multifacético cuyas destrezas en el arte le han llevado a trabajar para grandes marcas nacionales, publicitarias de renombre y consolidar su estilo característico en la plataforma gráfica dominicana. Todo empezó fue obviamente en el colegio, o sea yo de hecho yo nunca fui muy bueno en nada, o sea muy poca cosa fue buena, tal vez lo único que fui más o menos regular fue dibujando en el colegio, como siempre había que hacer, yo era el que dibujaba el mapa de República Dominicana, la célula con todas sus partes, el escudo de República Dominicana, yo no sé, innumerables veces y obviamente fue como una vena artística que no sabemos ninguno de los hermanos de dónde la sacamos. Cuando salí del colegio yo no tenía ni idea de lo que era publicidad, lo único que yo sabía era que tenía el pensum, siete dibujos y tres matemáticas y era licenciatura, así que excelente. Con la confianza ya puesta en ir tras lo que le gustaba, se instruyó en esta carrera que poco a poco le fue dando las herramientas necesarias para convertir su destreza en algo más lucrativo. Vi que era una manera de expresión, una manera de cómo yo podía jugar con diseño, o sea con forma, con color y todo eso, y en la computadora, que no conocía nada de computadora también en esa época, y me introdujo el diseño gráfico y me gustó. Ya como profesional tuvo la oportunidad de trabajar para publicitarias en República Dominicana de gran prestigio, realizando artes para clientes como Presidente, Radio Listín, entre muchos más. Siempre he sido muy aficionado a la tipografía y me gusta el dibujo y el lettering es el arte de dibujar letras. Es una perfecta combinación de algo que era un uso muy práctico del trabajo, que es la tipografía de una selección tipográfica o lo que sea, y también el dibujo que me encanta. Como forma de desahogo por cualquier eventualidad en su diarismo, Angusria trazaba de manera artística sus altas y bajas, posteándolas en las redes sociales y con cierta rapidez se destacó a la vista de los usuarios, por sentirse estos identificados con su estilo, con lo que decía y su forma de presentarlo. Y es así como Angusria va tratando temas que van desde acontecimientos internacionales hasta hacer un eco para la proyección de nuestra cultura popular. Pronto empezaron a llegar las propuestas de trabajo de todo tipo, como el diseño para la obra Pargo de Guadijaques, un arte especial para la champán Perrier Duet, también trabajando ilustraciones, como los casos de Cadáveres en el Clóset, disco del cantante Diego Mena, otros diseños para la revista Connection, y colaborando con Pote Leche en el reciente sencillo de Juan Luis Guerra, Tus Besos. Pero no siendo un extraño a la búsqueda de nuevos desafíos, se tropezaría pronto con una nueva aventura. Bueno, lo de rayar paredes, que no lo podía, no podía decir que tampoco es muralismo, porque visto mucho yo, o sea, a las personas que yo entiendo que son muralistas, los respeto demasiado y no creo que yo llegue a eso. Pero ese rayar paredes, de una manera, es un papel cualquiera, y una lata de spray es un lápiz. Lo único, como todo en la vida, tiene sus mañas, tú tienes que aprender a usar esas herramientas, y con el tiempo que te lo vas perfeccionando, y ahí es que está lo chulo, es como el proceso de cómo tú solucionas ese problema. Se denomina rayador de paredes o muralista, la verdad es que este calificativo es lo de menos, a la hora de denotar la constancia de su presencia en la creciente escena de murales en el país, participando en proyectos de cortes internacionales, como son los casos de Rayaera en Santo Domingo y Artesano en Río San Juan. Ya yo brinqué, hice el crossover de lettering solamente, que inicialmente lo que yo hacía lettering es hacer carácter, los carácteres tienen que ver con lo que son el barrio, la mujer con rolo, la chanqueta samurái, el carrito caje bola, que eso tiene que ver mucho con mi niñeño, o sea, yo nací y viví toda mi vida en un barrio. La evolución de Baristo Anguglia como artista ha sido un deleite visual. Parecería que para él el lienzo se transforma a través del tiempo, guiado por una constante curiosidad. Sigue forjando sus destrezas, recibiendo y brindando conocimientos, experiencias que le han llevado a poseer una actitud de sincero agradecimiento. Usted puede decir que yo me considero la persona con más suerte de este planeta. En el camino que yo he tomado, desde el primer día que entré a la universidad hasta hoy, me he tropezado con gente con mucho talento de la cual yo he aprendido mucho. Y es estar agradecido, loco, o sea, agradecido de haber compartido con esa gente, de que gente crea en mi trabajo y de gente que en algún momento, cuando nadie creía en mí, me dio la oportunidad y hoy, 17 años después, sí, 17 años después, estoy aquí, la gente me conoce por mi trabajo, no porque estoy bueno, no porque tengo un cuerpazo, sino, ah, me imagino anguglia, es un trabajo de anguglia. Y es bastante gratificante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!